No se puede hablar de impacto porque si nos fijamos planes anteriores fueron de muy poca cuantía, fueron muchos bombos y platillos y pocos después resultados. Hay que esperar a que salgan los LCD, hay que esperar que los proveedores pongan un poquito el material en juego y también ver cómo se van a desarrollar los planes de 60 cuotas. Lo único beneficioso podría ser las 60 cuotas. Después el resto está todo dentro de un marco de normalidad que hoy están teniendo los aparatos. Pensá que no estamos hablando ni de LED, no estamos hablando ni que tenga conexión de internet que ya están comenzando a tener. Entonces lo beneficioso son las 60 cuotas. Va a ser un plan que va a dar un poquito de movimiento. No sé cómo llegará aquí, no sé cómo va a llegar a Rosario, si va a haber volumen de aparatos como para poder ofrecerlos, pero para mí va a pasar como un plan más con algo de venta, pero un plan más. ¿Vas a notar que va a ser un poco cortado, un poco difícil a lo mejor el acceso cuando todos quieran ir a comprar este LCD? Es que primero, si el aparato no está, ¿cómo vamos a ofrecerlo? Y por el otro, ¿quién va a otorgar el crédito? Si bien el que tenga tarjeta del Banco Nación no va a tener problema, puede hacer un rápido acceso, pero quien tenga otro tipo de tarjeta o no tenga tarjeta, no sabemos cómo se va a desarrollar. Susana, ahí como veíamos, Hernán Calatayud planteaba algunas dudas y esto tiene que ver porque hoy por hoy la producción en Argentina de este tipo de LCD, que tiene incorporado esta especie de codificador para ver los 14 canales de aire digital que tiene hoy la Argentina, o que va a tener próximamente alguno para cumplir estos 14 canales, llega a 20.000 televisores por mes. Recién en septiembre, las tres empresas que hoy producen en Tierra del Fuego este tipo de televisores, se normalizaría la demanda. Por eso, si bien el objetivo era que estos televisores estén para el viernes cuando se lanza la Copa América, seguramente se irá normalizando a lo largo del año este tipo de planes para jubilados. Por eso, es interesante que frente a la cantidad de consulta habría que esperar, muchos a través de Facebook o mail nos han consultado al respecto, lo que le decimos es que bueno, todavía hay que esperar, encima coincidió con el cierre de listas el fin de semana, así que bueno, el LCD seguramente no estará para los primeros días o para la Copa América, las dudas estas que plantea Calatayud respecto a que pueden ir más para Buenos Aires que para el interior, como siempre, pueden ser ciertas, así que bueno, veremos, esperaremos y después tal vez comentaremos algo más de cómo ha ido evolucionando este plan para todos. Gracias.